En el silencio gris de un hospital donde el tiempo se detiene La música llega como un rayo de sol trayendo al alma lo que sostiene Con cada nota un suspiro, las penas se vuelven canción Las melodías acarician el corazón, llenando de luz la habitación Oh, música dulce compañera, tus acordes sanan la herida En la tristeza eres la primavera, una esperanza que nunca se olvida Para el paciente un abrazo, una danza entre sombras y luz Cada acorde es un paso que transforma la lucha en virtud Y para quienes cuidan con amor, tu canto es un bálsamo suave Un respiro en medio del dolor, una fuerza que nunca se acabe Oh, música dulce compañera, tus acordes sanan la herida En la tristeza eres la primavera, una esperanza que nunca se olvida Para el paciente un abrazo, una danza entre sombras y luz Cada acorde es un bálsamo suave, un respiro en medio del dolor Una fuerza que nunca se acabe Una fuerza que nunca se acabe Oh, música dulce compañera, tus acordes sanan la herida En la tristeza eres la primavera, una esperanza que nunca se olvida Risas y lágrimas se entrelazan en un mismo compás Los recuerdos vuelven a danzar, la música los vuelve a abrazar En el lecho el alma se eleva con cada melodía y armonía Pintando sonrisas en la niebla, en cada nota una sinfonía Así, en el viaje de la vida, la música es luz en la oscuridad Un refugio para el alma herida, una eterna amistad